Los estudiantes del Centro de Estudios Preuniversitarios, en esta oportunidad vamos a explicar el solucionario del tema 2, modelos atómicos del curso de química, a cargo de los docentes Jorge Antonio Suárez Rumiche y Óscar Antonio Ruiz Taricuarima. Entonces empezamos con los ejercicios de aplicación. Muy bien, primera pregunta, dadas las proposiciones, 1. El modelo Budin de Pasa fue propuesto por John Dalton, 2. El modelo planetario de Ernest Rutherford, donde indica que el electrón se mueve alrededor de un núcleo positivo en forma circular y concéntrica, 3. La frecuencia de una onda electromagnética es inversamente proporcional con su longitud de onda, y 4. Arnold Sobregel sostuvo que también los electrones, además de seguir órbitas circulares, también seguían órbitas silíticas. De estas, ¿cuáles son ciertas? El modelo de Budin de Pasa fue propuesto por Joseph John Tocson y no por Dalton, por lo tanto, no es cierta la primera. La segunda, el modelo de Ernest Rutherford, sistema planetario en miniatura, los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas circulares y concentran. Eso sí es cierto, ¿no? En una onda electromagnética, la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda, eso sí es cierto. Y finalmente, Arnold Sobregel sostuvo también que los electrones, además de seguir órbitas circulares, también seguían órbitas silíticas, y eso también es cierto, ¿no? Le corresponde la alternativa de, para la primera pregunta, 2. Relacione, 1. Átomo con sus niveles energéticos, 2. Dualidad del electrón, 3. Principios de la incertidumbre, y ¿quién descubrió el núcleo del átomo? Ahí están los nombres de los científicos, Víctor de Broglie, Werner Heisenberg, Ernest Rutherford y Arnold Sobregel. Para la primera le corresponde Arnold Sobregel, ¿no? Él es el que explica las órbitas elícticas y los subniveles de energía, ¿no? Dualidad del electrón le corresponde para Víctor de Broglie, Principios de la incertidumbre, Werner Heisenberg, y quien descubrió el núcleo fue Ernest Rutherford, ¿no? Entonces, es 2, 3, 4 y 1 le corresponde a la alternativa D. Muy bien. Pregunta número 3. La partícula con carga negativa fue descubierto en 1897 por Joseph John Toxon. Cuando él realiza una experiencia de los rayos católicos, quiso descubrir la naturaleza de estas cargas, y cuando puso un campo eléctrico, descubrió que las cargas se iban hacia el campo positivo. Entonces, él estableció que dichas cargas eran cargas negativas. Él le llamó a electrones. Le corresponde la alternativa B. Pregunta número 4. Indicar verdadero o falso según corresponda con respecto al modelo de Bohr. El átomo consta de un núcleo positivo, si verdadero. El electrón solo gira en determinadas órbitas de radios atómicos definidos, también verdadero. Mientras el electrón gira en una misma órbita y radioenergía, no, ese es falso. Entonces, sería verdadero o verdadero o falso le corresponde a la alternativa B. Pregunta número 5. Con respecto a la teoría atómica actual, indicar cuántas proposiciones son verdaderas o falsas. 1. De Broglie. Dualidad de electrón. Bueno, él dijo que en una realidad en la que los electrones pueden existir en muchos lugares, al mismo tiempo, en la que pueden tener propiedades tanto como partícula y como onda. Verdadero. 2. Más Planck. ¿Cuánto energía? Sí. Para él tuvo que establecer una teoría para explicar el comportamiento de la energía y del electrón a la vez. Ok. Por lo tanto, también es verdadero. Ok. Vamos viendo ahí que el electrón se está moviendo siguiendo un movimiento ondulatorio. Ok. Entonces, es verdadera. De Broglie. Dualidad de electrón. Bien. De Broglie explicó que eso es verdadero porque se vuelve a repetir. Y Genseme, principio de la cinturidumbre, donde establece que es imposible saber la ubicación del electrón y a qué velocidad está yendo. Muy bien. También es verdadero. Le corresponde la alternativa de por qué es verdadero, verdadero, verdadero. Pregunta número 6. Señale lo que corresponda según el modelo atómico de Rutherford. En su experiencia con rayos beta bombardeados sobre lámina de hora, todas las partículas rebotan. Eso no es cierto porque para empezar los rayos fueron alfa. Algunas atravesaban, otras se desviaban y otras rebotaban. Por lo tanto, no corresponde. ¿El electrón gira alrededor del núcleo en una órbita circular constante? Sí, eso sí corresponde. ¿Los electrónes tienen una posición determinada y vibran con ella? No, no corresponde. Y el diámetro del átomo es 10.000 veces más grande que el diámetro del núcleo. O también se puede decir que el diámetro del núcleo es 10.000 veces menor que el diámetro. Eso sí corresponde. Muy bien. Solo 2 corresponde. Por lo tanto, la alternativa es B. Pregunta número 7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? ¿Toxon sostiene que el electrón gira alrededor del núcleo? No. ¿Toxon sostiene que los electrones se encuentran incrustados en una gran masa de carga positiva? Falso. B. ¿Borne sostiene que el átomo es como un budín de pasa? No. El budín de pasa lo corresponde a John Thompson. Por lo tanto, también es falso. ¿Dalton fue el primero en formular el átomo nuclear? No. Tampoco es falso. Dalton propuso que la materia o un elemento químico se dividía en partículas infinitamente pequeñas, a las cuales le llamó átomo, que era indestructible e impenetrable. Bien. Falso. ¿Modelo de Rutherford es conocido como un sistema planetario con un sistema solar en miniatura? Sí, verdadero. Eso sí corresponde. ¿Y descubrimiento de la relatividad por Max Planck? No, porque quien descubrió fue Henry Becquerel y fue estudiado por Marie Curie, ¿no? Falso. Le corresponde la alternativa D. Pregunta número 8. ¿A quién pertenece el siguiente postulado? El átomo es una esfera indivisible e impenetrable. Bueno, ya sabemos, es el primer modelo propuesto por John Dalton en 1808. Muy bien. La alternativa B para la pregunta número 8. Pregunta número 9. Sostuvo que los elitrones no solo describen órbitas circulares, sino también elípticas. Bueno, es Arnold Sommerfeld. Él explica también a la vez que los elitrones se encuentran en subniveles de energía. Le corresponde la alternativa D. Pregunta 10. Indicó que los elitrones solo giran en órbitas de radio definidos o también niveles cuantificados de energía. Ese es el primer postulado del modelo atómico de Niel Bohr. ¿Ok? Le corresponde la alternativa B. Pregunta número 11. Esto sí es un ejercicio de aplicación de la ecuación de Max Planck. Un fotón para la línea violeta del espectro visible tiene una energía de 5 por 10 a la menos 19 Joule. Calcular su longitud de onda, pero me piden en centímetros. Bueno, tengo los siguientes datos, ¿no? La constante Planck, la velocidad de luz y la energía que es equivalente a 5 por 10 a la menos 19. Bueno, tengo la ecuación de Max Planck. Hago un despeje. La longitud de onda pasa a multiplicar y la energía pasa a dividir. Una vez que tengo la ecuación ya despejada, yo reemplazo los valores. Bien, la longitud de onda es igual a la constante Planck, 6,62 por 10 a la menos 39. Tengo la velocidad de luz que vale 3 por 10 a la 8. Ya sabemos que está en metros por segundo. Y la energía 5 por 10 a la menos 19, que está dividiendo a la velocidad de luz. Toda esa operación lo calculo y tengo un valor de longitud de onda igual a 3,972 por 10 a la menos 7 metros. Bueno, pero me piden la longitud en centímetros. Se sabe que su equivalencia de un metro es igual a 100 centímetros o 10 al cuadrado centímetro. Bueno, hago esa operación, ¿no? Su equivalente de metros que voy a suprimir lo pongo en la parte del denominador y en el numerador su equivalente que es 10 al cuadrado centímetros. Se suprime en metros, multiplico 3,9 por 10 a la menos 7 por 10 al cuadrado. Y voy a tener que la longitud de onda es equivalente a 3,97 por 10 a la menos 5 centímetros. Eso le corresponde a la alternativa D para el ejercicio número 11. Ejercicio número 12, que también es un ejercicio de la aplicación de la ecuación de Masplan. Dice hallar su energía de radiación según el siguiente gráfico, ¿no? Y me dan que es la mitad de una cresta. La mitad de una cresta, según esos datos, representa la cuarta parte. Para toda una cresta representa la mitad y toda una cresta y una depresión representa una cuarta. Es decir, un cuarto de la longitud de onda es equivalente a 16 astros, ¿no? Como está sombreado ahí. Bueno, 4 pasa a multiplicar, por lo tanto la longitud es equivalente a 64 astros. Ese astro, que me dan ahí un dato muy importante, es equivalente a 10 a la menos 10 metros. Por lo tanto, lo tengo que convertir. 64 astros, un astro es equivalente a 10 a la menos 10 metros. Se suprime astro y me queda que la longitud de onda es equivalente a 64 por 10 a la menos 10 metros. Bueno, una vez que ya tengo en metros, voy a reemplazar en la ecuación de Masplan. ¿Ok? Que la energía es igual a la constante Plan multiplicado por la velocidad de la luz dividido entre dicha longitud de onda. Bueno, reemplazo los datos que tienen ahí, 6,62 por 10 a la menos 34, por 3 por 10 a la 8, que es la velocidad de luz, dividido entre la longitud de onda, que es 64 por 10 a la menos 64. Bueno, hago las multiplicaciones, aplico un poco la teoría de exponentes y la energía es igual a 3,1 por 10 a la menos 17 Joules. Esa sería la respuesta final y le corresponde a la alternativa E de la pregunta número 12. Pregunta número 13. Calcular la energía correspondiente a un montón de una radiación electromagnética que se grafica como sigue. Bueno, ahí tengo una radiación de varias longitudes de ondas, ¿no? Y veo que tengo 1, 2, 3, 4 longitudes de ondas, ¿no? 4 crestas y 4 valles, ¿no? Y todo eso es igual a 16 centímetros, por lo tanto, 4 veces longitud de onda es 16. Bueno, 4 pasa a dividir y la longitud vale 4 centímetros. Lo tengo que llevar a metros. No se olviden que o centímetro, un centímetro de 10 a la menos 2 metros o un metro de 10 al cuadrado centímetros. Bueno, suprimo los centímetros y tengo que la longitud de onda es 4 por 10 a la menos 2 ya en metros, ¿no? Luego aplico la ecuación de más plan, reemplazo la constante de plan, la velocidad de luz y la longitud de onda. Hago el cálculo correspondiente, cálculo aritmético, y tengo que esa energía es igual a 4,97 por 10 a la menos 24 joules. Le corresponde para la alternativa C. Pregunta número 14. Calcular la distancia entre el nivel 3 y el nivel 7, ¿no? Ese nivel energético para el átomo de Mohr. Para poder calcular, tengo que calcular el radio hasta el nivel 7, y luego calcular el radio hasta el nivel 3, y por diferencia encuentro esa distancia, ¿no? Bueno, para calcular esos radios, tengo que aplicar esta ecuación que me piden que me da para calcular el radio de giro, que es igual a 0,529 n al cuadrado. Pero eso me da en unidades de Aston. N son los niveles, nivel 1, nivel 2. En este caso, voy a calcular para el nivel 7 y para el nivel 3. Bueno, la distancia es igual al radio de giro del nivel 7 menos el radio de giro del nivel 3. Bueno, reemplazando los datos, tengo 0,529 nivel 7 al cuadrado menos 0,529 nivel 3 al cuadrado. Bueno, factorizo esto y el reemplazo, ¿no? Para n es 7 al cuadrado y para 3, 3 al cuadrado. Ahí debería ser al cuadrado, no al cubo, ¿ok? Vamos a corregir, este es al cuadrado, ¿no? Hacemos una corrección con el lapicero, ¿ok? Me disculpe, aquí es 2, ¿no? 2. Bien, entonces, bueno, ya sabemos que 3 al cuadrado vale 9. Bueno, tengo 0,529, 7 al cuadrado es 49, menos 9, tengo 40 y lo multiplico. 40, 49 menos 9 es 40, por 0,529 voy a tener que es 21,2 Aston, ¿no? Entonces le corresponde para la adaptativa E. Bien, cuando un electrón del átomo de Bohr sufre una transición del nivel basal al nivel n, absorbe una energía de 2,04 por 10 a la menos 18 joules. ¿Con qué velocidad se mueve dicho electrón en dicho nivel n? Bien, el nivel basal se refiere al primer nivel, ¿ok? Nivel 1. Entonces se traslada este electrón a un nivel n. Y en ese nivel n, dicho electrón tiene una velocidad. Esa es la pregunta, ¿no? Bien. Entonces tengo la constante R que voy a necesitar, que es 2,18 por 10 a la menos 18 joules. La energía que me ha permitido que el electrón se traslada del nivel 1 a ese nivel n, 2,04 por 10 a la menos 18 joules. Bueno, y aplico esta ecuación para las, en este caso, se traslada de un nivel inferior a un superior. Este, ¿no? Es una absorción. Entonces tengo la ecuación de Niel Bohr que aplicó para este tipo de absorciones, donde la diferencia de energía es igual a la constante R. Todo por la inversa del nivel inicial al cuadrado menos la inversa del nivel final al cuadrado. Bueno, reemplazo los datos, no se olviden. La energía es 2,04 por 10 a la menos 18. Y este está en joules. La constante R vale 2,18 por 10 a la menos 18 joules también. Y el nivel inicial es 1, 1 sobre 1 al cuadrado menos 1 sobre N al cuadrado, que es el nivel desconocido. Bueno, hago los cálculos. Se suprime 10 a la menos 18 en ambos lados. 2,18 pasa a dividir y me queda 1 porque 1 sobre 1 al cuadrado es 1 menos 1 sobre N al cuadrado. Bueno, hago menos 1 sobre N al cuadrado, pasa al otro lado con signo positivo. Y el cociente o la división de 2,04 entre 2,18 pasa con valor negativo. Bueno, con esto hago un despeje, saco la raíz cuadrada de esa división y encuentro que el nivel es 4. Una vez que tengo eso, calculo la velocidad con la fórmula también de Niel Bohr. La velocidad es igual a 2,2 por 10 a la 6 sobre N en metros por segundo. Bueno, N vale 4 porque me piden la velocidad en ese nivel. Y tengo que es igual a 5,5 por 10 a la quinta metros por segundo. Le corresponde la alternativa E. Muy bien. Y por último tengo la pregunta 16, que según Víctor Luis de Broglie, 1924, la materia es al igual que la energía, tiene carácter cosprocular y ondulatorio. Es decir, es partícula y onda. La longitud de una onda está dada por la siguiente relación, donde M vendría a ser la masa, en este caso la masa de dicha partícula, y su velocidad B. Se pide calcular la longitud de onda asociada a una masa de 3,31 gramos con una velocidad de 200.000 kilómetros por segundo. Tengo los siguientes datos. Tengo la constante Planck, que vale 6,62 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Tengo la masa de dicha partícula, que es 3,31 gramos. La velocidad, 200.000 kilómetros por segundo. Eso tengo que llevarlo a metros por segundo. Y me piden calcular la longitud. Bueno, la masa la tengo que primero convertir a kilogramos. No se olviden que un kilogramos es equivalente a 1.000 o 10 al cubo gramos. Los gramos se suprimen y me queda que es 3,31 porque 10 al cubo, al subir, su exponente cambia de signo. Por lo tanto, la masa es igual a 3,31 por 10 a la menos 3 kilogramos. Y también la velocidad lo tengo que convertir. Tengo que la velocidad es igual a 2 por 10 a la 5 kilómetros por segundo. Pero no se olviden que un kilómetro es 1.000 metros o 10 al cubo. Kilómetro se suprime y finalmente tengo 2 por 10 a la octava metros por segundo. Puesto que 10 a la quinta por 10 al cubo se suman los exponentes y tengo exponente 8. ¿Ok? Bien. Reemplazo en la ecuación. La constante de Planck es igual a 6,62 por 10 a la menos 34 dividido entre el producto de 3,31 por 10 a la menos 3. Eso está en kilogramos, que es la masa de la partícula. Y la velocidad de esa partícula es 2 por 10 a la 8, ya está en metros. Entonces la longitud de onda me va a salir en metros y tengo 10 a la menos 39 metros. Pero como me piden en ASTRON, porque la respuesta está en ASTRON, no se olviden que un ASTRON es 10 a la menos 10 metros. Se suprime en esto, 10 a la menos 10 sube a multiplicar, aplicando teoría de exponente y se vuelve positivo. Y finalmente voy a tener que la longitud es igual a 10 a la menos 29 ASTRON. La respuesta es la alternativa B. Bien. Con esto hemos concluido con dar respuesta a los 16 ejercicios del tema 2, modelos atómicos. Me despido con esta frase muy bonita de Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puede usar para cambiar el mundo. Bien chicos, nos despedimos terminando esta parte.